Ey, ey, Luigi, ah, el dólar que controla, ah, ah, ah Mamá, yo me acuerdo, aunque fue en mi niñez Cuando siempre me decías, hijo, solo quiero que te cuide Firme con la frente en alto, eso nunca lo bajes Y siempre viendo a tu alrededor, no sabes quién es quién El mundo no es mundo, eh, si no te acritica El mundo no es mundo, eh, si no vive en tu vida El mundo no es mundo, eh, si la maldita envidia El mundo no es mundo, eh, si tu avance no fastidia Todo en mano de Dios, Dios primero cumpliré mis sueños Todo lo que soñé, eh, desde pequeño yo voy pa'lante Y sin freno, ya todo era ignorante Hoy lo quemó, yo no me agrando, soy humilde y sencillo Soy un gueto hustle, buscando lo mío Anoche toda una charla con Dios y de una me digo Hijo, yo te protejo de todo tu enemigo Algunos son ocultos de esos que no hacen ruido Ten cuidado y observa bien tu camino Y no olvides a dónde vas y de dónde vino Cómo olvidarme de mi gueto fino Por lo que yo hago, muchos sé que están contentos A la vez también sé que muchos están molestos Homie, ya, a ti es que agradezco Sabes que tú ya me lo merezco El mundo no es mundo, eh, si no te acritica El mundo no es mundo, eh, si no vive en tu vida El mundo no es mundo, eh, si la maldita envidia El mundo no es mundo, eh, si tu avance no fastidia Ya me siento naís, y eso que yo no estoy arriba Muchos me cubrieron y cayó su propia saliva Los que me mal dicen que Dios los bendiga Esto no es fútbol, pero siempre es liga Vigo pa' los Buda, Gucru hasta Guiriga Vigo pa' los que me apoyan desde América La flota loca, cuando que ni se diga Gracias a Dios por su bendición, D El mundo no es mundo, eh, si no te acritica El mundo no es mundo, eh, si no vive en tu vida El mundo no es mundo, eh, si la maldita envidia El mundo no es mundo, eh, si tu avance no fastidia El mundo no es mundo, eh, si la maldita envidia El mundo no es mundo, eh, si no vive en tu vida El mundo no es mundo, eh, si tu avance no has veido El mundo no es mundo, eh, si tu avance no haces